Y la campeona mundial, Glenda Morejón, retornó al país con los 12 marchistas que participaron en el torneo de Oman. Su próximo objetivo, según la campeona, es el mundial de atletismo a realizarse en julio. Morejón ya está en el país luego de proclamarse reina en el campeonato mundial de marcha que se realizó en Muscat Oman. La tricolor consiguió la medalla de oro en los 35 kilómetros. Ahora, la meta de la marchista está en conseguir el cupo para París 2024. Por tal motivo, regresará a su prueba de 20 kilómetros. Un honor poder estar aquí, poder representar a nuestro país y sobre todo el haber logrado el primer lugar en el campeonato mundial de marcha que se realizó en Oman. La próxima competencia que tiene en su mente la campeona es el mundial de atletismo que se realizará en Estados Unidos en julio. Pensar aquí y ahora, el mañana es algo incierto, pero uno siempre tiene que estar con los sueños en alto. De aquí, nuestro próximo objetivo es el mundial de atletismo que será en julio y pues esa será nuestra próxima competencia. Junto a Morejón, llegó el team de marcha tricolor que consiguió el título por equipo, informó Antonio Reyes.